Ah, el loco Fuentes, Matt Fuentes, Pedro Fuentes, la dinastía Fuentes, esta en la casa, la real bronca. Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula y quiebralo, rómpelo, aplástalo, bátelo, va, quiebralo, rómpelo, aplástalo, bátelo, báilalo, comme si no hubiera un mañana, baila, como si el mundo se acabara, baila, como si todo terminara y baila. Baila, baila, baila. Como si no hubiera un mañana y baila. Como si el mundo se acabara y baila. Como si todo terminara y baila. Baila, baila, baila. Quiebralo, rompelo y aplástalo, bátelo. Quiebralo, rompelo y aplástalo, bátelo. Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo. Eres recatada Y eso lo sabemos Quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo Tienes una forma especial de moverlo Y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Quiebralo, rompelo, quiebralo Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Sé que te das a respetar, señorita Pero cuando lo bates siempre, siempre culminas Cuando te veo se prende mi bombilla Chica, me iluminas, montate en la silla Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Dale aplástalo, hazlo a tu manera Dale aplástalo, como tú lo quieras Dale aplástalo, hazlo a tu manera Dale aplástalo, como tú lo quieras Cuando se desplaza es una locura Provoca calentura Y cuando su cintura hace una ruptura Su cuerpo se estimula y Bátelo, 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 bátelo Quiebralo, quiebralo, quiebralo Rompelo, 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 rompelo Hazlo a tu manera, destruyelo Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo, quiebralo, rompelo Desde la habitación que más pesa Mami, acuérdate En Loco Fuentes Mami, acuérdate En Loco Fuentes Loco Fuentes Loco Fuentes Loco Fuentes Loco Fuentes